Siéntate aquí Estás temblando, Zomrut Vamos a quitarte todo esto, ¿sí? Vas a estar bien Te vas a poder bien Gracias Espera Reemplazate Ya Ahora vuelvo, ¿de acuerdo? No te vayas No te vayas No tardaré, te lo prometo No tardaré No tardaré Está bien No tardaré, te lo prometo No tardaré, te lo prometo ¿Estás mejor? Ajá. Descansa, duerme un poco. Descansa, duerme un poco. Descansa, duerme un poco. ¿Dónde estás, Celca? ¿Dónde estás? Esto no puede estar pasando. Iré a buscarlo. Déjame. Suéltame. Suéltame. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué haría yo si te llegara a pasar algo, Sumrut? Oriría contigo, eso es seguro. ¿Qué haría yo si te hubiera a pasar algo? Buenas tardes. Tuvimos un accidente y entramos a su casa sin permiso. Necesitábamos resguardarnos. No hay problema. No se preocupe. Está bien. ¿Está bien? ¿No se lastimó usted? No, no. Yo estoy bien. Pero mi esposa está durmiendo. Espero no les moleste. Fue una suerte que encontraras el lugar. Toda esta zona está muy desolada. Sí, tuvimos suerte. Porque no sé qué hubiéramos hecho. ¿Tiene hambre? Puedo preparar de comer. ¿También un té? No se preocupe. Gracias. Pero, ¿podría usar su teléfono? ¿Hola? Isan. ¿Comandante? ¿Comandante? ¡Es el comandante! ¡Está muerto! ¡Me está llamando! ¡Está vivo! ¡Es el comandante! Isan, deja de gritar y escúchame. ¡Está vivo! ¡Basta! ¡Dame ese teléfono! ¡Serhat! ¡Serhat! ¿Te encuentras bien? Homer, sí, estamos bien. Por favor, tranquilo. Estamos en el pueblo de Kiraklar. Encontramos una casa como refugio. Este es el teléfono de su dueño. Él y su esposa nos ayudaron. ¡Qué bueno que estás bien! Ya es un problema menos. Sí, estamos bien. Pero, ¿hay algún otro problema? ¡Serhat! ¡Asaltaron la casa! ¡Los dos puestos se llevaron a su jandán! ¡Avaz no se pudo comunicar contigo! ¡Es un gran problema! ¿Qué quieres decir, Homer? ¿Cómo que se llevaron a su jandán? Oye, Homer. Ven aquí y lleva a su bruta casa. Dile y San que me esperen el pueblo de Kiraklar. ¿Podría enviarle la dirección? Por supuesto. Empresa, su auto es una situación de vida fuerte. Claro, por supuesto. Puedes llevártelo. Gracias. Claro. Le diré exactamente dónde estamos. Te dije que no tocaras a mi familia. Te advertí que no tocaras a mi familia. Resiste su jandán. Iré por ti, te lo juro.